Nosotras sabemos que las chicas somos distintas y nos gusta hacer cosas diferentes. Comprobado, somos diferentes y queremos cosas distintas. Con nosotras podrás elegir tu destino. Si eres aventurera, viaja a Valle Neva, Romántica a San Andrés, Moderna a Nueva York. Son 6 paquetes dobles y 120 iPod Shuffles. Ingresa a nosotrasonline.com, pon tus datos y la clave del empaque. Todos los productos participan. Para nosotras, nosotras.